Esta es la historia de Juan, el niño que nadie amó, que por las calles creció. Buscando el amor bajo el sol, su madre lo abandonó, su padre lo maltrató, su casa fue a un caejón, su cama a un cartón, su amigo Dios. Juan preguntó por amor y el mundo se lo negó, Juan preguntó por honor y el mundo le dio deshonor, Juan preguntó por perdón y el mundo lo lastimó, Juan preguntó y preguntó y el mundo jamás lo escuchó, él solo quiso jugar, él solo quiso soñar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó, él solo quiso volar, él solo quiso cantar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó, tan fuerte fue su dolor que su corazón se apagó, tan fuerte fue su temor, un día solo lo lloró, tan fuerte fue su temor, un día su luz se apagó, él solo quiso volar, él solo quiso cantar, él solo quiso amar, pero el mundo lo olvidó. Gracias.